Cuando sueñas con un mejor país, haces carrera. Cuando quieres mejorar la vida de las personas, de tu familia, de la sociedad, haces carrera. La Universidad Católica ofrece la carrera de Administración Pública. Con esta carrera puedes aportar al futuro del país, trabajando en distintas organizaciones que aportan a lo público, como lo son los ministerios, las municipalidades, los gobiernos regionales. También las corporaciones municipales de salud o la superintendencia de medio ambiente. Puedes trabajar también en otras organizaciones que atienden lo público, como las universidades o las ONG. Una carrera que puede cambiar tu vida y la de nuestro país, a través del análisis, la gestión y la evaluación de nuestras políticas públicas, intentando resolver problemas complejos, de maneras innovadoras, colaborativas y sostenibles. Somos una universidad con compromiso público. Líder en Chile y Latinoamérica. Tenemos a los mejores profesores y profesoras, que además de ofrecer una enseñanza de excelencia, creemos en el futuro del país y buscamos construir una comunidad de aprendizaje transformadora. Tenemos ganas de conocerte y trabajar juntos para que Chile sea el país que soñamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!